El conductor de televisión Beto Ortiz aseguró que Pedro Castillo será destituido del cargo de mandatario en caso de la acusación en su contra por traición a la patria reciba luz verde. Si el Congreso aprueba la acusación por traición a la patria, Castillo terminará destituido, escribió en su cuenta de Twitter. De acuerdo con la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales Lady Camones, el lunes 7 de noviembre se verá la denuncia en contra de Castillo Terrones por traición a la patria, misma que se basa en sus declaraciones brindadas al periodista Fernando del Rincón de CNN en español sobre otorgar mar abuelito. Y mañana la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales verá la denuncia contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria. El informe será sustentado por el congresista de Avanza País, Diego Bazán. La acusación se basa en las declaraciones que ofreció el mandatario al periodista Fernando del Rincón en las que declaró estar a favor de dar mar a Bolivia. En el documento se recomienda inhabilitar al jefe de Estado por cinco años. Esto surge a partir de la entrevista que le da el presidente Pedro Castillo al periodista Fernando del Rincón en la cadena internacional CNN, donde le pregunta efectivamente sobre esta posibilidad de una salida a Bolivia por el mar de Perú. Y el presidente dice sí, bueno, podría hacer una consulta al pueblo peruano, para un referéndum, para consultar al pueblo peruano si están de acuerdo de darle una salida a Bolivia al mar. ¿Es esta declaración, entiendo, la que los congresistas están interpretando como traición a la patria? Claro, la que originó primero la denuncia constitucional y luego ya todo el procedimiento de investigación y todo. ¿Qué ha concluido con este informe final? Obviamente se delegó, repito, a Wilson Soto, quien ha valorado una serie de hechos, pruebas ahí para que él haya concluido que se debe acusar al presidente de la República de ejercicio por el delito de traición a la patria y solicitando su destitución. Ya, pero no es un argumento, algo tirado de los pelos. Es decir, el presidente, a ver, no quiero calificarlo, pero puede haber metido la pata dando una declaración de ese tipo, puede ser producto incluso de su propia ignorancia, de no entender cómo funciona el tema de darle un espacio a otro país para que salga al mar. Pero calificar eso de traición a la patria, una torpeza, ¿no es exagerar una situación congresista? A ver, esa es la posición que tiene el congresista delegado. Se le ha encargado a él, al congresista Wilson Soto, para que él evalúe todo. Eso es lo que él considera. Entonces, él ha hecho su evaluación. Entonces, esta evaluación, esta investigación, termina en este informe final. Este informe final dentro de la subcomisión va a someterse a debate. Entonces, ahí los 25 miembros podemos nosotros debatir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. ¿Es exagerado o no es exagerado? ¿Corresponde? ¿Es un juicio político? ¿Es un juicio político que debe estar siempre de la mano de lo jurídico también? Ese debate tiene que darse para que recién luego de, se someta a votación. Ese es el procedimiento, Omar. O sea, va a terminar. Estamos en una etapa final, creo yo, en unos tres o cuatro semanas, ¿no? Pero lo que decide la subcomisión, lo que decide la comisión permanente y lo que finalmente decidirá el pleno. Si el pleno decide aprobar esta acusación, entonces se terminará con la destitución del presidente. Pero para que llegue nuevamente esa denuncia, en tema de los plazos, ¿no? Para que esa denuncia constitucional llegue a votarse en el pleno del Congreso, ¿cuántas semanas, cuántos meses pueden pasar? No, yo, esto es la etapa final, yo no creo que sea más de un mes. Ah, esto se tiene que ver, es decir, esto se ve el día lunes y probablemente ya en diciembre, los primeros días de diciembre, ya el pleno del Congreso esté tomando una decisión. Es la etapa final, es el informe final. Ya estamos en tres, cuatro semanas. Lo voy a reiterar la pregunta, pese a que quizá no me responda. ¿No es peligroso ir por ese camino? Es un procedimiento que se ha dado. A ojos de la población, lo digo. Bueno, es un procedimiento, repito, que se está llevando dentro de la subcomisión. No podemos nosotros retener esto. Hay plazos que cumplir, ¿no? Hay, obviamente, un reglamento que atender, ¿corresponde sustentar? Sí, corresponde. Entonces, eso se va a definir por votos. Como todo en el Congreso, se gana y se pierde por votos. Porque nuevamente, y ya... Y así dice que dentro del Congreso también los juicios que se realizan, obviamente, hay que estar de la mano de lo jurídico, pero son juicios políticos, ¿no? Nosotros sí.